bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos de vuelta en lol wire rift somos a mumu como pueden ver la momia más tierna sexy sensual que existe dentro de este juego y pues vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ir abajo con el bueno de darius que está ahí medio de mal humor y vamos a ir a hacer un poco de compañía vale estamos caminando lo más rápido que ponemos vamos a ver qué es lo que sucede como enemigos también tenemos a otro darius y no sé qué otro algo de más así que igual vamos a ir a ver ok estamos aquí la primera que es el otro darius le atacamos a este hombre lo seguimos pegando no hay ningún problema o que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque ves la gente es mañosa no nos van a bajar mi compa uf 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 casi se muere casi se muere lo bueno es que se ha bajado el otro darius y pues todo bien pero casi estira la pata y ojo con eso casi estira la pata el darius en nuestro equipo y la verdad me cae muy bien porque o sea te golpea con su cabeza o sea te mete cabezazo vean pum o sea te mete cabezazo pelón para poder bajarte ok tenemos la primerita aquí le jalamos aquí esta mujer cuidado y cuyo que viene el otro darius este y nos va a pegar el darius y pega bien pega fuerte o sea garen con razón que lo tiene enemigos y ahora todo tiene sentido vale aquí estamos otra vez con la momia todos felices no viene el darius de mi equipo y darius y meses compañía te lo agradezco vale porque aquí estamos solitos gente que estamos solitos saber cuidado con el otro hombre que viene a hacernos un poco de daño está medio agresivo y también agresivo agresivo pasivo activamos esto todo normal cuidado 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 ok estamos mejor estamos mejor vale estamos mejor a ver activan retirado no yo no quiero ir a ningún lado al cuidado con darius me está dando un poquito el a haber cuidado venimos por acá muy cuidado y luego nos quieren matar cuidado con darius la otra tipa también la verdad es cuando si nos descuidamos nos pueden matar o sea no hay que estar de confiado ni nada por el estilo cuando menos te lo esperas la gente ya te quiere ya te quiere matar o sea ya te quieren de todo un poco más hasta sus zapatos te tiramos hasta la media de quien lanzar a la cabeza entonces hay que tener cuidado a ver atacamos por acá o sea damos cabezazos a los clips y todo bien vale creo que voy a dejar un ward acá porque normalmente dentro de lol les encanta a la gente campear por aquí entonces hay que tener cuidado a ver acá está el otro darius vamos a ayudar a nuestro compa a ver compa 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 caramba no 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 me he equivocado a ver ven a ver ven no 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 nadie toca a mi compa nadie lo toca a mi compa nadie lo toca a mi compa nadie lo toca al darius de mi equipo no 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 pero vete 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 te vas a estirar la pata tío vas a estirar la pata o sea escápate 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 uy yo voy a morir creo yo voy a morir por defender es en serio es en serio por defender a mi amigo yo me muerto siendo la momia más tierna del mundo por defender a mi amigo me muerto o sea las cosas tan locas de la vida las cosas son locas en la vida ok vamos a seguir viendo no hay ningún problema solo la momia más sexy del mundo entonces vamos normal vamos normal con la cabeza por delante gente por la cabeza por delante por poquito nos ha matado el darius pero igual no importa por poquito nos ha matado ok vamos otra vez y vamos a meter cabezazo a la gente como es debido creo que si hubiera acertado el primer poder lo hubiéramos podido matar vale entonces son cositas que uno aprende en el camino obviamente al inicio de cualquier juego vamos a estar practicando y toda la cosa pero el punto es que aún podemos hacer algo interesante vale lo seguimos aquí golpeando todo normal a ver qué es lo que sucede de momento creo que vamos ganando si llevamos 3 a 1 el único que se ha muerto y mi equipo ha sido yo son cosas que pasan gente cosas que pasan bueno voy a dejar los darius que se den o sea no sé que se den de golpe yo voy a tumbar la torre porque en verdad o sea muy muy loco es la gente ya tenemos el ulti se ha bajado el otro darius excelente o sea en peleas de darius mi darius es mejor que el darius enemigo o sea eso sí me quedo tranquilo a ver cuidado con esto no tenemos el bueno tenemos el tp activamos esto para acá el ulti pum 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 activamos esto por aquí la segundita y ya le empezamos a buscar un botón de vida vamos darius un montón de daño pucha no no le hace buen daño le ha hecho buen daño pero no le ha matado no lo ha matado lo suficiente le hemos hecho buen daño le hemos hecho muy buen daño pero no lo hemos matado vale a ver vamos a atacar la torre no 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 miércoles viene el otro darius viene viene el otro darío viene darío hola darío cómo estás cómo estás darío a ver cuidado a ver a ver cuidado que nos ataque eso sí es un problema o sea hay que tener cuidado y todo bien a ver que es el otro darío seguro que ahorita nos va a empezar a lanzar un poder a ver darío ven hola darío cómo estás perdóname perdón 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 solo quería conocerte solo quería conocerte y darío ya me está matando ya me está lanzando esas bolitas que me bajan vida entonces hay que tener cuidado ya a ver acá están los dos acá está darío con su amiguita vamos a quitar esto como metimos la segunda y nos vamos nos vamos hay que atacar y irnos que nos lanzan todo que el darío enemigo está que arde gente el darío enemigo está que arde ok nos hemos bajado el darío enemigo gracias a la torre gracias al poder este magistral de la torre pero hay que tener cuidado con el darío el darío es un problema o sea el darío sí hasta los crips nos están bajando ya o sea los crips también están bastante fuertes vale ahora sigamos atacando aquí todo normal la agarrita la chica la podemos la podemos agarrar la agarramos pum pum ahí se ha escapado no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas yo te quiero conocer ok ok no 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 bueno ya le hemos matado junto con nuestro darío así que todo bien eh todo bien todo bien vamos a tumbar la torre de una vez cosa que si aprovechamos que el otro darío no está no 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 aquí está el otro darío darío yo te quiero yo te quiero no me hagas nada no me hagas nada no me hagas nada yo te quiero darío yo te quiero yo te quiero a ver cuidado eh ok volvemos aquí aunque quiero que sea la plantita no no me puedo curar a ver aquí es el otro darío estamos bajos eh el darío de mi equipo y nosotros estamos recontrabajos de vida entonces yo creo que el darío ponente nos puede matar vale nos puede matar a ver cuidado aunque yo creo que le puede entrar le meto el ulti y ya está eh a ver el darío cuidado eh cuido con con el darío que es que es mañoso o sea el darío me doy cuenta que es recontra mañoso en este juego ahora atacamos esto ahí está creciendo la planta crece planta crece crece te voy a dar abono con las lágrimas de amumu vas a crecer no no crece no crece entonces a ver cuidado eh ahorita viene el darío nos mete algún poder y podemos morirnos porque sólo somos una momia somos frágiles gente somos frágiles a ver seguimos atacando todo bien cuidado con la mujer bien atacarnos eh activamos esto como va activamos esto pum pum no 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 está para morirse excelente lo hemos matado eh no sé qué ha pasado creo que se ha conmovido de nosotros se ha confiado eh se ha confiado pensaba que nos iba a matar pero bien le hemos hecho buen daño con todos nuestros poderes vale el darío está en la línea media entonces todo bien vamos a seguir atacando vale sobre todo quiero tumbar de una vez la torre para poder avanzar un poquitín y poder ya de frente tumbar algo no si es posible llegar al nexo a ver vamos eh el darío sigue en mid lane a nadie le interesa proteger la mid lane o sea gente vayan a la mid lane nosotros estamos aquí abajo cuidado eh se está curando el darío de mi equipo creo que yo debería curarme pero no está muy lejos la plantita de mi equipo a ver seguimos atacando atacamos al torre si si cae si cae si cae excelente excelente ya cayó que hasta la mujer cuidado eh activamos esto nos acercamos le hacemos buen daño vamos a llorar no 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 cuidado que nos mata que nos mata que nos mata uff bien 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 eh nos hemos escapado justo señores justo justo un poquito más y nos mataban vale un poquito más y nos mataban creo que vamos a volver a la base porque ya tenemos para armarnos algo y de paso nos curamos ok han destruido una torre nos dan 150 de oro también excelente y vamos a liberar el último poder sobre todo para hacer más daño cuando estemos en contra de de varios objetivos vale ahora tenemos la botita todo bien todo cool dice retírense no hay ningún problema estamos ganando si tenemos 11 kills este versus 3 entonces vamos bien ok vamos bien nos hemos muerto al inicio pero estamos bien o sea me digo el cabezón está excelente o sea el cabezón está muy 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 genial o sea a momu me está sorprendiendo me está sorprendiendo y sobre todo con el darío estamos haciendo bacán las cosas vale a ver aquí está la mujer otra vez hay que tener cuidado a veces nos confiamos y nos podemos morir con tal de que no venga el darío creo que podemos bajarnos a la chica ahora acá está la chica activamos el ulti listo 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 activamos esto de nuevo uy cuidado que nos vete el ulti cuidado que nos vete el ulti activamos otra vez la tercera la primerita sigamos atacando uy cuidado eh excelente le hemos matado casi nos mata pero le hemos matado vale a ver voy a ir por la planta cosa que así también nos nos curamos un poquitito y podemos seguir en combate ok de momento me está gustando a mumus está muy bien buena adquisición buena adquisición y a ver vamos a seguir vamos a la top lane se han bajado a la otra chica bien vamos bien el darío está peleando en la mid lane entonces nosotros vamos a aprovechar el pánico vamos a entrar por bot vale les he hecho una triple kill en la mid lane excelente 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 a ver seguimos por acá todo normal mejoramos el tercer poder vamos 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 amigo llorón ok 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 acá está la chica otra vez atacamos no no creo que así nos vamos creo que así nos vamos ahora sí nos mata a ver acá está el darío va a venir a salvar darío darío te quiero no 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 darío darío me matan me matan darío darío no nos han matado eh o sea vean vean mi cuerpo inerte en medio del del pasto con la mujer que nos ha matado a darío y a mí o sea así de simple bueno darío la ha matado darío la ha matado con sus bolitas pero vean acá o sea pobre a mumu hasta cuando se muere es triste pobrecito pero igual ya vamos a seguir en combate ok no importa no importa a ver aquí cómo van ok nuestro equipo igual sigue matando a la gente no hay ningún problema asha se acaba de bajar este cuidado eh que también nos están bajando aquí hoy se ha hecho un asesinato doble asha está muy bien está muy bien a ver vamos a ir otra vez por bot lane nosotros vamos a ir siempre a bot vale estamos muy bien también tenemos tres kills dos muertes cuatro asistencias yo creo que vamos aceptables para hacer la primera partida con a mumu y hemos ganado ah no se han rendido pucha fue partida para más corta bueno así que nada espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido sole nos vemos en un siguiente videíto para el canal un fuerte abrazo por todos ustedes y hasta la próxima un saludo un saludo